Los objetos. Los objetos son los elementos sobre los cuales programaremos las acciones. Estos objetos se pueden crear de diferentes maneras. Si vamos al extremo inferior derecho, podemos observar un gatito que tiene un más, donde nos mostrará todas las posibilidades de creación de un objeto. La primera es subir un elemento. Si clickeo sobre ella, accedo a un lugar de mi computadora, donde puedo seleccionar una imagen para incorporarla al programa. En la segunda opción, incorpora un elemento al azar de la biblioteca de Scratch. En este caso, una maga. La tercera opción accede a un panel de dibujo para que pueda crear el objeto con herramientas básicas que me ofrece. La cuarta y quinta opción en realidad es la misma. Accedemos a la biblioteca de Scratch, donde podemos ver todos los elementos y a su vez están organizados en categorías. Si yo paso el puntero del mouse por sobre un objeto, podemos observar que algunos se mueven y otros no. Esto significa que el objeto tiene disfraces asociados o no los tiene. Voy a elegir este. Clickeando sobre él, ya lo incorpora como un objeto de mi programa. Cada objeto es independiente uno del otro. Si bien se pueden comunicar entre ellos por medio de los mensajes, cada uno tiene su propio código, sus propios disfraces y sus propios sonidos. Estos disfraces pueden ser editados, pueden ser eliminados y también se pueden incorporar nuevos, donde se ofrecen exactamente las mismas herramientas para crear un objeto, salvo que en este caso ofrece la posibilidad de la cámara. Accede a la cámara para poder sacar una fotografía. En la pestaña de sonidos nos encontramos lo mismo. Trae un sonido asociado, pero podemos cargarles nuevos sonidos con las mismas herramientas de creaciones de objeto. Elegir de la biblioteca, grabar un sonido, incorporar un sonido sorpresa o subir un sonido de nuestra computadora. Ahora bien, todos los objetos tienen propiedades. Una de sus propiedades es el nombre. Es importante que cambiemos el nombre a un nombre que sea identificable para que luego el código sea más legible. Otra propiedad es la posición, la posición del objeto. Si yo agarro el gatito y lo cambio de posición, estos valores van a ir cambiando. Otra propiedad es si se muestra el objeto o si no se muestra. Otra propiedad es el tamaño. Está a un 100, si lo pongo a un 120, aumentará su tamaño. Y la última propiedad es la dirección. La dirección es, bueno, el ángulo al que estará apuntado el objeto. Después otras propiedades como que permitir al objeto que se muevan todas las direcciones o solamente que se mueva de izquierda a derecha y la posibilidad de decirle que no rote durante la ejecución del programa. Ahora bien, todas estas propiedades, salvo el nombre, se pueden cambiar desde el código. Los escenarios también son objetos que se administran de la misma forma que fue indicado anteriormente. Puedo subirlos de mi computadora, crear un escenario sorpresa, pintarlos o buscarlos desde, elegir el fondo desde la biblioteca de Scratch, donde muestra todos los fondos y organizados por categorías. Si yo incorporo un escenario, ya lo carga a mi programa. Y desde fondo puedo ver todos los fondos que tengo disponibles para este programa. Los escenarios o los fondos también se programan, pero no tienen ciertas categorías, como ser la de movimiento y la de apariencia. Sigue el resto. Podemos ver que el resto sí, tenemos todos los bloques de instrucciones para poder programarlos, menos esas categorías. Gracias. Gracias. Gracias.